En sí que pueda suponer un derby de estos, pues llevará al aliciente de que los equipos necesitamos ganar, aunque por diversos motivos, ¿no? Entonces, bueno, es un atractivo quizá más a un partido interesante como este, pero bueno, oye, yo creo que para desgracia necesitamos más, quizá más ganar a Grupo Libro que lo suba en estos momentos. Samuel Puente se hizo cargo del equipo ya empezado la temporada. Cuando usted se hizo cargo, ¿creía que esto iba a ser tan difícil como está siendo? Bueno, sí, un poquito se sabía exactamente un poco en la línea de lo que nos estábamos moviendo, ¿no? En un principio se pensaba que con cinco victorias hasta cada temporada nos iba a valer. Sabíamos de la dificultad que conllevaba conseguirlas y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Bueno, evidentemente hemos tenido mala suerte en un par de partidos, pero bueno, yo creo que la mejora del equipo, por lo que vosotros decís, es evidente. Y estamos poniendo dificultades a equipos como el Madrid, Faragoza, que al principio de temporada aquí están un poquito lejos de nosotros. Además, quizá se os está juntando todo. El año pasado se lesionó Fede Ramiro, todavía no ha reaparecido y ahora también se lesiona otro base como David Enciso. Estos son muchos problemas para el equipo. Bueno, hombre, yo creo que en el equipo hay gente, si una cosa tenemos en abundancia son bases, ¿no? Entonces, aún sin Fede y sin David, pues tenemos dos buenos bases en el equipo, como son Alex, Bento y Pedro Mateo. Y yo creo que problemas de base no tenemos. Lo que sí que es evidente, que tener a un jugador como Fede, pues siempre sube la cotización y la evaluación del equipo. Pero Alex está haciendo francamente bien, convirtiéndose en un director de juego, cosa que le costaba más hace un par de años. Este, lo suba, una de sus fuertes es el juego interior. Quizás también ese es uno de vuestros puntos flojos, el juego interior. Bueno, nosotros hemos mejorado mucho en el juego interior. Ahora, bueno, con la llegada de Jeff Sanders, que es un jugador más interior que Ray Smith, yo creo que ahora es uno de nuestros puntos interesantes y nuestras posibilidades de juego es jugar cerca a la zona. Y entonces, pues, bueno, quizás con equipos como el Barça, con el Madrid, se notan menos, pero con un equipo de nuestro nivel, como puede ser el Osúa, pues yo creo que podemos hacer daño cerca a la zona ahora. La diferencia, decíamos hace unos días que hablábamos contigo, la diferencia del Forum de la año pasado al grupo, libro de este, es solo Sabonis. Pues, bueno, son muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que la diferencia deportiva, bueno, pueden ser tres o cuatro jugadores, influyen a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Si uno de ellos es albira Sabonis, pues evidentemente que influye para mal, ¿no? Porque la capacidad resolutiva de Sabonis, pues marca no solamente a un equipo como Grupo Libros, sino incluso a todo un Madrid en la Liga Europea, ¿no? Pero aparte de eso ha habido muchos cambios, muchas situaciones nuevas en Valladolid, yo creo que aquí cada situación nueva cuesta aclimatarse, ¿no? Costó mucho el cambio de Valladolid a Forum, ahora el cambio de Forum a Grupo Libros. Yo creo que son cosas que necesitan tiempo, lo que pasa es que, gracias a la mente, hay una clasificación por medio que apremia y que hace crear una situación de psicosis, quizá perjudicial, pues muchas veces para resultados de los partidos. Pues gracias, Samuel Puente, suerte en el partido que comienza ya dentro de 27 minutos y que el Grupo Libro enderece este rumbo. Gracias. Nosotros volvemos a Torre España, volvemos con Jesús Álvarez.